Agente Alfa, ¿es una línea segura? Afirmativo, agente Bravo. El nuevo acá tiene pantalla flotante, caja automática, cámara trasera y seis airbags. Es obvio que tiene encriptador de llamadas. ¿Tiene los archivos? Afirmativo. Alfa, Alfa, me copia. Motor de 123 caballos, pantalla flotante, caja automática, seis airbags. No incluye encriptador de llamadas. Nuevo KMAS, todo lo que un K te puede dar.